¿Y a qué me dijo que me comprometiera Concentorio con usted? Y lo quiero hacer aquí, en mi casa. No queremos llegar al Senado a hacernos juntos, queremos llegar para cumplirlos. Y el compromiso que quiero hacer, y loco, junto con Roselena, es ¿qué le molesta a la gente? Lo que más le molesta es ver a un político rata. ¿Sí o no? ¿Y saben qué es lo peor? Que todos nos damos cuenta quiénes y dónde están los políticos rata. ¿Sí o no? El compromiso que vamos a hacer, Roselena y yo, es... Se dice que el Senado es la tribuna más alta. Muy bien, que sirva de acuerdo a esa tribuna. Todo aquel, todo aquel, de aquí en adelante, porque no hay máquina del tiempo para regresar, pero de aquí en adelante, todo aquel que vea un político rata y que tenga elementos para poderlo señalar, va a tener la voz de la tribuna más alta de México, del Senado de la República, porque esa voz va a ser nuestra voz para señalar y castigar y llevar a la circunstancia a todos los políticos rata. Lo que es político rata, le está quitando, le está quitando la posibilidad de una buena escuela a sus hijos, de un crédito más barato para poder sacar adelante su negocio, de poder ir al seguro social y contar con mejores médicos y con mejores enfermeros, de poder tener acceso a medicinas como debe ser. Un político rata nos ha venido quitando los anhelos, los sueños y la potencia del país que puede...